¡Madre de Dios, ronco! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Me he quedado loco! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me ha salvado Joel! ¡Me ha salvado Joel, tío! ¡Me he quedado loco! ¡Me he quedado loco! ¡Esto es un clip! ¡Esto es un clip! O sea... ¡What the fuck, tío! ¡Demás de ser un anciano!